Esta canción es como un himno en Chile, es lo más importante. La canción es como un himno en Chile, es lo más importante. Me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, ilusa, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos, qué aros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. 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 Muchas gracias.